¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta a la América en la semifinal de ida. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de la América vencerá a las chivas. Amigos, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, damos inicio a una edición más del Clásico Nacional, pero amigos, en esta ocasión, América y Chivas se enfrentan en las semifinales. Así es amigos, y es que las chivas regresan a acción en cancha del Estadio Akron, pero ahora a recibir a su eterno rival, a las Águilas de la América. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este juevesito, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, el Guadalajara, las chivas, regresan esta semana a su cancha del Estadio Akron, después de derrotar un gol a cero al Atlas el domingo, gracias a un golazo de Gilberto Sepúlveda, y también después de dejar en el camino a los rojinegros del Atlas. Así es amigos, el equipo de las chivas se quedaron con el boleto a las semifinales, gracias a su mejor posición en la tabla general, y bueno, por otra parte cracks, tenemos al equipo de la América, las Águilas como recordaremos, vienen de enfrentarse al Atlético de San Luis, donde al final terminaron por vencerlos 4 goles a 3. Cracks, como ustedes saben, yo apoyo al equipo de Guadalajara, personalmente pienso que la América vencerá a las chivas, pero amigos, eso ya lo veremos más adelante. Y bueno cracks, el partido de semifinales entre el equipo de las chivas y el América, lo podrá seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de tu DN, también por la señal de tu DN por el canal 5, también lo podrán ver por el canal de Azteca 7, y dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más cregar, nos vemos por un próximo video.